Como el alma de un río, como el sueño de un árbol, la nube cruz, desde Dios avanzando, despreciarás mirar. Amorosa del campo, pasándolo todo el campo, perderá su hermosura, deshacer, no ser cantor. Cuando su amor no será, haya sed exotario. No perdés, la gris y mar, viven de los estados. Amorosa del campo, la gris y mar. Aplausos. 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 Aplausos.